Joder. O lo quema, o... Esto ya... Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Chico de GetFenix. Y bienvenidos al capítulo 39 de Pokémon Gear Goal, Dando en Loque. Y bueno, hoy es viernes, así que vamos ya, porque pronto, mañana y pasado será fin de semana. Y hay que aprovechar. Vamos a ir ahora directamente a explorar la parte 2 de la cueva de Muerto Mortero. Seguirla peleando. Y bueno, os comento, mientras que vamos jugando, vamos a tener esta noche a las 8 el capítulo 5 de Caso Cerrado. La parodia, ¿vale? Ya tuvimos el capítulo 4 la vez pasada. Y bueno, ahora vamos a tener el capitulazo 5. Así que... Espero que lo veáis, que os echéis unas risas como siempre. Y nada, comentéis si os gusta y si no os gusta. Ahí tenemos a Caballito a nivel 27. Y bueno, vamos a pasar por aquí. Ya casi tenemos a Caballito a nivel 30, ¿eh? Y luego va el Hero of Red. Y luego va el Hero of Red. Tenemos también a Brujo, que ya está casi a nivel de level cap. Le falta uno, pero bueno... Si no lo subiera un poco, pasa nada, ¿no? Pero siempre es bueno que suba un poco, ¿no? Ahí está. 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 Aquí está. Bueno, vamos a empezar. Si, ¿vas a estas? No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo van a dormir también! ¿Lo van a dormir? brecha negra ¿lo va a dormir? ¿serio? despiértate, ¿no? se despertó, voy a... No es tu acuerdo. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es el personaje! ¡Eso es! ¡Eso es el personaje! ¡Suscríbete! ¡Esta semi! ¡No te hagas el poder! ¡Que me hagas el poder de novedad! ¡Que me hagas el poder! ¡Se les va a estar con la esquina! ¡Cantos de mis otros... ¡Suscríbete! ¡Cantos de mis otros... En vez de Morte Mortero, parece la montaña de los Pokémon evolucionados. Todos evolucionados, todos. Hasta el legendario Nintendo Game. A ver, a mi me da mucha experiencia, o sea, es puta madre, ¿no? Piedra 10. Esto no tengo a Toqueteer, así que no puedo evolucionar a Toqueteer, a Toqueteer. Debe, no puedo evolucionar al tal de tus heart! A ver, te parece que lo menos no es una red de tustexas. No tengo ninguna culpa, aquí no tengo ninguna culpa de así. ¡Puedo mirarlo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias y gracias! ¡No me lo voy a despertar! Este es un arma del DPS. ¡Puedo recordarles! Entonces, a mi me voy a retirar la iPad. ¡Vamos! Mira, mira eso. ¡Yuuhuu! Por aquí no. No sé si por arriba o por izquierda... Pues yo aquí siempre me perdí así que, bueno... Skatxs Yuuu! No sé si por arriba o por la izquierda... Pero yo aquí siempre me perdí así que... Y aquí me detenemos que esto está en la zona. Lo que jamás haces es poner en la zona... ¡Eso es creo que lo haces! No es algo así. Los ocho son las dimensiones. ¡No sabéis que podemos echar esa zona todavía! ¡Suscríbete y se termina el canal! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! ¡¿Por qué no estás tan caras?! ¡Ripa, disfraz! ¡Pero no! Este es el nivel que la que nosора cambiar... ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Te has ido por acá! ¡Dale! 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 ¡Adiós, de un plano adentro! ¡Dale! ¡Electivire! ¡Ey, Ibai! ¡Ah, allá vao, Ibai, tío! ¡Ah, ahí va! ¡Te confundido con otra persona! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ahí va, Ibai, tío! Mientras está la muerte portero, me separé de mi compañero. ¿Te has encontrado un trato con un Sidral? Y su entrenador. Escúchame. ¿Te apuestas que su entrenador se llama Ibai también? ¿Ibai? ¿Dónde están los vídeos? ¿Dónde están los directos? Ha, 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 ha. Oh, 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 oh... Uh, oh... Oh, oh, oh... ¡Suscríbete al canal! No perderé esta vez, ¿estoy seguro? ¡Aquí está! ¡No perderé esta vez, estoy seguro! ¡Aquí está! ¡Que no! ¡Papá! ¡Papá! ¡No endureceré! ¡Ah! ¡No, no me voy a besar! ¡No me voy a pagar! ¡Cuidado con tu enemigo! ¡Dios, si es lo que os voy a pasar! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tortuye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Si no tiene piernas! ¡90! ¡Pueden causar que no se es un drac alquicnitrico! ¡Mira! 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 ¡Mira eso! ¡Un cantorado! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿He perdido?! ¡Pero, ahora vamos a cambiar! ¡Vamos a poner ahí! Voy para arriba, la derecha... ¡Es lo único que nos doy! No lo intento... ¡Cambio! ¡Hostia, chaval! ¡Tengo que ir al centro de Pokémon! ¡Está envenenado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tengo que ir a ser en enterraín! ¡Cambio! ¡Menj WertANDREL! ¡Vamos a subir de herkes! ¡Te pehar bien! ¡Apera! ¡Bueno, salió aca. ¡En sí! ¡Suscríbete! ¡Ataque! ¡Suscríbete! 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 ¡Te acuerdas de un griego de muscas! ¿Qué te pasa, Irving? ¿Qué tal está? Oye, 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 hace que nada estuve a punta de control de un espiro, pero hay una tutis mejor de manos. En el último momento siempre conviene más pokeballs en las áreas. Hombre, por claro. Hombre, por claro. Hombre, por claro. Hombre, por claro. O lo quema, o esto ya es, o lo envenena, o le come los mocos, a los sardos, mira. Es que no quiero que esté en este menado ni quemado, tío, puede perder vida, sí, pero nada quiero que esté, porque lo puedo, quiero cambiar, por ejemplo, y está cada dos por tres perdiendo vida y no quiero. Esto es lo que nos va a hacer. Pero, ¿por qué es lo que te cuesta? Oye, ¿qué es lo que te cuesta? Oye, ¿no? No hay problema. Oye, se puede. Chet Emilio Si, hombre, todos fallan, tío, eh. Espérate. 65. Mira, suele ser crítico. Bueno, vamos a hacer la rueda de este. Ahora se duerme, venga. Dos turnos para mí. ¿A qué nivel evoluciona esto? Por cierto. Al nivel 30. Al nivel que lo quiero dejar. Al nivel 30, chaval. 10 niveles y evoluciona. ¡No! Menos más. Llega a afectar eso. Y me hace un ataque jadejadejá. Que me destroza. Nunca mejor dicho. Por cierto, hablando de jamejamejá. El creador de Dragon Ball Z. Yo es que no lo digo. No hago un video, no hago un short. No lo especulo. Lo cuento durante mis videos. El señor, el creador del Dragon Ball Z. Pues ha fallecido. No, no, no. Para que lo sepáis. Ha sido una pena porque... A ver, quitando la última serie que a mí... Por lo menos no me ha gustado el 13. Me gustan así los dibujos de antes. Puede haber nuevos capítulos. Nuevas cosas. Nuevas series. Pero siempre desde ese punto. Haces una serie en 3D. Haciendo exactamente lo mismo. Y no me cuadra. Entonces, quitando eso. De puta madre todo. Es un tío que ha creado la serie. Que yo llevaba desde pequeño. Me encantó. Me acuerdo que me las grababa mi tío. En una cinta de video de VHS. Para que yo las 10. O sea que... Muy bien. Y de hecho, pues... Me he jugado todos sus juegos de Dragon Ball. O sea que... Quitando a lo mejor la Game Boy. Que a lo mejor me las he saltado uno. Pero... La Play 1. La Play 2. De la Play 3. De aquí de... De la... De la PSP. Jugué un poco, entre comillas. Y la Nintendo Switch me estoy pasando el último. O sea que... El cacaroto. Entonces... Muy bueno, la verdad. O sea, el creador de Goku. O sea, mis 10. Pero claro. Ha fallecido. El homenaje a... Ya se lo han hecho en muchísimos canales. Y muchas cosas. Yo simplemente lo cuento. Y ya está. Así que... Muchas gracias por haber existido en este mundo. Y... Que Dios te bendiga aquí en otro mundo. Que Dios te bendiga. De hecho, Dios me lo Cagreó a demandar. Briar de suerte. Todavía tendremos ideas que descargaran de Journey Command. Dois para hacerlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y... ¡Hum! 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 ¿Qué? Aquí no hay nada, ¿no? ¡No! LADYAN! ¡Corka! ¡Echi! Soy Guacatelestal. Mi Metagross me parece que cada vez más a mí. Está muy guapo, ¿sabes? Por muy poco conseguimos acabar con un Growly. Creo que el nivel de mis Pokémon no es lo suficientemente alto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, compadre! ¡Madre mía! Ese tío en el Metagross era la puta hostia, tío. Me ha matado a Milta. Y dice que no es lo suficientemente alto si está borracho. ¡Suscríbete! ¡Esta es la ruta de los muertos! ¡Esta es la ruta de los muertos! ¡Esta es la ruta de los muertos! ¡Esperate! O sea que ya lo. Vale, pues vamos a ir otra vez para el mismo sitio y lo dejamos ahí sabemos que por aquí se va de otro lado entonces directamente para el próximo vídeo, vamos para otro lado ya hemos ido en toda semana a... puño mareo aguantas? no aguantas, vale otros golpes no aguantas ya hemos ido a la zona safari hemos ido hacia acá al monte mortero lo hemos explorado todo entero joder, que mejor dicho he visto que rima la voz a veces, eso no me lo creo ni yo tampoco jaja jajajaja jajajajaj jajajaja jajajaja jajajajajaj jajaja ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.